La Rocker Band 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 Nuestras flores en el pelo te dirán Te quiero Buscaremos nuestro destino En un punto en el futuro ¿Qué hiciste por nosotros en la última guerra, mi querido tío Juan? ¿Qué hiciste por nosotros en la última guerra, mi querido tío Juan? ¿Qué hiciste por nosotros en la última guerra, mi querido tío Juan? Gracias por ver el video.